¿Qué? Debe ser enorme Vaya, Darai Esto es... es maravilloso Oh, sí Esto es al principio Pero luego vienen las carreras Y también los gritos Guau ¡Hola, Nick! Ya veo que te nos has adelantado un poco, ¿eh, Sara? Ian nunca hubiera imaginado que John Hammond podría hacerte venir ¡Hola, Eddie! Hola, Sara ¿Tenéis una barra de muesli o algo así? ¡Estoy hambrienta! ¿Habéis visto esos animales que han pasado? Era una familia, una pareja y un subadulto que hace tiempo que ha abandonado el nido En todos los nidos que he visto hay cáscaras rotas y pisoteadas Las crías permanecen en el entorno de su nacimiento mucho tiempo Eso es seguro Podría acabar con esa polémica si pudiera fotografiar un nido ¿No te han atacado? Ah, no Es mi mochila de la suerte Siempre la llevo así De acuerdo ¿Es una Nikon? Sí, es una Nikon ¿Me la prestas? Vuelvo enseguida, cariño, te lo prometo Sara, cuando Hammond te llamó ¿Por qué no me dijiste nada? Porque me habrías impedido que viniera Te habría atado a la cama, seguro Ya sé por qué los animales sobreviven sin lisina No me importa Si te fijas en la dieta de las especies herbívoras que sobreviven Comen sobre todo alimentos como la soja, ágama, cosas ricas en lisina Los carnívoros se comen a los herbívoros Esperad, esperad Quedaos en silencio Ahora vuelves Sara, no, no Quedaos ahí Sara, Sara, no te acerques tanto Sara, ¿qué está haciendo? No tan cerca, no tan cerca. Mírala, tiene que tocarlo. No puede no tocar, no puede no tocar en cuanto que vea algo allá. Va hacia ella. ¿Lo ves? En cuanto que vea algo, tiene que... Vaya, pero es posible. ¿Qué? ¿Eso qué creías que ibas a ver? ¿A documentar? ¿Animales? Tal vez unas... iguanas grandes. Chiflados. Se ponen furiosos y te quedas sin peligro. Sara. Sara, Sara. Sara. Dispara. Solo protegen a su bebé. Yo también. Se van. Creo que se van. Hola. ¿Qué? ¿Vas a ver? Gracias por ver el video.